Aquí estamos ya en la barbacoa, chécate nada más que belleza Al bebollojita Acá de este lado Y vamos a prepararnos este Y vamos ¿Tenés un telemánica? Acá está de este lado, mira Lo tenemos escondido Nosotros ahí también Ah, que barba, gracias Vamos a ponerle la barbacoa Está haciendo agua a la salida ya Le ponemos también la pancita Algo rico así Ahora sí Vamos a preparar este La neta aquí De mitodales favoritos aquí en la ciudad de Tepita Y ahí Toque de limón Vamos a ponerle lo de Que son Cilatrito Lo blanquito Es nomás que belleza El arroz que está bien rico también Y toque de verde Y siempre le pongo 100 Ya saben mi brother Su toquecito Su caldito de limón Y a darle con todo Menos que el miedo Y ahora sí Aparte de que le pusimos su caldito Se chopea Y a tu salud No le pasa nada Está riquísimo esto Nos despedimos Adiós No le pasa nada No le pasa nada No le pasa nada No le pasa nada ¿Qué pasa nada? Gracias.